Pará, lo primero que quiero que le contemos a la gente, porque me encanta ese cuento, es que vos eras fan mía. ¿En serio? Pará, pero no, pero en serio, pará. ¿A cuál? Pará, voy a contar yo mi versión y vos después contás la tuya. Vamos, dale. Cuando yo la conozco a Gris y Siliani, que es su hermana, obviamente estábamos haciendo revista nacional. Una porquería. Existe una de esas porquerías que uno hace en los medios. Y entonces me dice, no, yo te quiero contar, me dice, que mi hermana, mi hermanita me dice, todavía vos no eras famosa. No. No, mi hermanita te ama, o sea, es fanática tuya. Ay, no, 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 no. Te cruzo, estábamos haciendo en el ópera, estábamos en el espectáculo, te cruzo en una escalera y vos tipo me miraste como diciendo, Florencia, yo dije, bueno, un poco de razón tiene. Es lógico igual, no, era lógico. Bueno, ¿qué estás vos? Muy, 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 muy fanática. No, no que te amaba, te amo. Ay, me amo. Genia. Pero era muy, muy, muy fanática, sacada. Sacada. Creo que, sí, de la persona que fui fan, fan. Pero compará con figuritas pegadas y esas cosas. Bueno, tenía un cuaderno, Gloria, perdón que diga la marca, pero amerita porque no era cualquier cuaderno. Obvio. Lo había forrado con tu cara y adentro... Ay, mi amor. Esa sos vos, esa sos vos, mi amor. Sí. No, hombre. ¿Con qué cara? Porque, viste que... Era una, pará, me acuerdo mucho que era una cara que había recortado del diario del sketch de San Busetti. San Busetti. Ah, bien. Ah, la buena. San Busetti. San Busetti. San Busetti. Pero pará, si no sabrías el cuaderno y adentro, ¿qué hacías? No, no. ¿Anotabas cosas? No. No. Tenía que pegar todo lo que encontraba de vos en radio, en diario, revista. ¿A dónde está ese cuaderno? ¡Ay, qué amor! Sí. Y tengo un canal de YouTube sobre Flopnab. ¿Qué escuchás? ¿Vos querrías estar acá? ¿Querés venir acá a conducir? No, no, no. Me voy a dar vergüenza, pero pará. Realmente quería mucho venir. ¿En serio? Sí. Ay, sos más linda. No, pero es como que... Se te cumple algo. Se te cumplió un sueño. Sí, sí. Un sueño lógico, lógico. Yo te digo, una de las manos derechas que yo tengo hoy en mi vida, que se llama Renzo, empezó así. Ya lo sé. Pegándome figuritas en un cuaderno. Y ahora, y ahora me caga peos por todo. Así que, ¿quién te dice que dentro de un tiempo? Es así, ¿viste? Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Estás haciendo teatro? Terminé. ¿Cómo terminaste? Porque hacemos cosas cortas. Porque es un éxito. Yo pensé que venías a promocionar la obra. Quiso Revista Nacional 2. No. Pará, contame entonces, ¿estuviste haciendo Delia? Estuvimos haciendo Delia, que la hicimos. Somos los chalchaleros, siempre decimos, nos vamos, nos vamos y volvemos. Y estuvimos hasta el domingo pasado, pero vamos a volver. Escúchame, pará. ¿Vos arrancaste a los 12? ¿Vos ya de chiquititas querías ser como tu hermana batallana? No, para nada. No. ¿Querías ser profesora de Educación Física? Vos tenés un hermano profesora de Educación Física, ¿no? Sí, y mi madre. Ah, tu mamá también. Sí. ¿Y tu hermana fue la primera, Grifo, la primera así que se animó? Mi hermana, sí, la única. Mi abuela era pianista, pero no. Y mi abuela paterna estaba re loca y era muy graciosa. Pero no era que nadie andaba en el arte. Bueno, locas, locas, locas estamos todos. Ah, locas, muy bien. Bien, loca, bien. En el sentido de que era muy histriónica. No, nada, y sí, un poco la seguía a Grifo, supongo. Pero más a los 12 ahí empecé como para hacer alguna actividad. Claro. Y empecé. ¿Pero porque te sentías que estabas al pedo y dijiste algo tengo que hacer? No. No, hacía mucho deporte. Y para vos te gusta el fútbol. Sí, me gusta mucho el fútbol. ¿Seguís jugando al fútbol? No, en este momento no. O sea, todo no me vas a decir. No. O sea, la obra no la estoy haciendo. La pelota. Pasamos la pelota. O sea, yo quería venir para verte porque no tenía una mierda que contar. ¿De qué hablamos? Bueno, despedimos a Leti. Muchas gracias. Gracias por venir, Leti. No, no, pero qué comida le gusta. No, me habían mandado a hacer deportes para hacer una actividad con mujeres. Escuchame, ahí está. Quiero decir que cuando Leti estaba haciéndole la segunda gris. Pasá, pasá, Florencio. Haciate la botas. Es lo más. Escuchame. ¿Pero jugabas en equipo? Tu hermano se cagaba de la risa. Sí, jugaba, pero porque tenía buen marketing, soy sincera. ¿Eh? Yo misma tenía como buen marketing, ¿entendés? De mi misma. O sea, vos te... Como que iba bien vestida de futbolera. Esas son las cosas. Tenía la postura, como que... Son las que te juegan esas. Estaba en la cancha así. Y no, y no. ¿Viste cuando vas a esquiar que ves gente muy, muy bien vestida y esos esquían? Pero como el... Bueno, era mi caso. Era tu caso. O sea, vos llegabas de punta en blanco y decías... Yo era actriz, actúa de jugadora de fútbol. Actúa de fútbol. Obvio. Obvio. Pará, ¿y vos qué vas a hacer con la pelota? ¿Te vas a quedar ahí o...? No, estoy fijándome qué puedo aportar en este momento. ¿Cómo? Estoy fijándome qué puedo aportar en este momento. Ah, bien. Porque entré para que haga jueguito. No lo va a hacer. Te mando un peso grande. Entonces me quedo, los hace o me quedo acompañando... No sé, tratando de... No, está bien. Entonces llévate la pelota porque el... Pero si estás arrodillado. Ah, no, pará. Acá me dieron. Como vos sos muy fanática de Florencia, tengo unas estampitas de la purama y la puta. Claro. Acá las tenés. ¿Vos qué toca? Para el cuaderno. Amo. ¿Te la podés llevar? Para el cuaderno. Porque viste que cuando arrancamos la puta ama generó como si le hubiéramos puesto un nombre de Satanás. La purama. Y entonces salimos al otro día a decir que le íbamos a llamar a la purama y la gente se creyó que le habíamos cambiado el nombre. Porque viste que estamos en una pandemia de literalidad. Sí, muy difícil. Viste cómo es. Bueno, escúchame, te voy a hacer una ruleta de anécdotas. A ver. A ver, frena la ruleta, vos me contás la anécdota. Ok. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Llegó la ruleta de las anécdotas de Leticia Siciliani. Palometa. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay muchas de palometas porque se ve que es algo... Sale mucho, sale mucho la palometa. La palometa. No, si esta la contaste vos. Yo a veces digo cosas que me arrepiento. Nosotros te las recordamos. Sí, no. Esta palometa en particular fue... Perdón, eh. Que no tengo carilina y me voy a sacar los mocos con el papel higiénico. Acá somos así, mi amor. Vos contás tranquila. Esta palometa en particular fue en Barcelona. Acompañamos con mis hermanos a Gría a filmar una peli. Y yo estaba en muy mal humor todos los días, pero ese no era el caso. Un día voy a visitar a un amigo y me sentía muy mal. Estaba todo el tema del COVID ya. Estaba empezando. Fue febrero del 2020. Bueno, empecé a tener una sudoración fría, temblor de piernas, retornicones. Y él vivía, compartía piso y había un bañito muy chiquito y no me la quise jugar. Así que me tomé un taxi y fui hasta el departamento donde parábamos con mis hermanos. No tenía llave. No. Empecé a tocar el cimbre, no había nadie. Llamo, mi hermana estaba en un local de ropa a la vuelta con mi sobrina. Arranqué a correr y con la fuerza que hice para correr lo que crees que sale. Obvio. Hecho gas. Igual en el momento para no me di cuenta. Después cuando llegué al baño, sacrifiqué la bombacha porque no daba. No, Dios. Te amo. No daba, la daba. Lo bueno que cuente las invitadas esas anécdotas es que no la van a llamar ya para cagar la pedos. ¿Entendés? Vamos con otra. Bueno, vamos a ver, vamos a ver otra, vamos a ver otra. Martite y Pancho. Tiene muchas connotaciones. Pero creo que es porque tuve un sueño cuando estaba en Masterchef con él. ¿Qué soñaba? Cero hot. Todo lo que podría ser Martite y Pancho era mi papá y comíamos Pancho en el sueño. No, pero... Ay, cierto. ¡Uh, uh! ¿Lo llevaste a terapia, Leti, esto? No, no, porque me pareció súper literal. Igual, pará, pará. Que vos imaginaras que te estabas comiendo un Pancho con Martite y disculpame, pero yo no soy psicóloga recibida, pero un poco tengo de 25 años de asistencia psicológica y te digo que ahí hay algo fálico. Hay algo, hay Edito, hay Edito y algo fálico que es el Pancho. Disculpame que te lo diga. Sí. Bueno, el Pancho no... Y no es Pancho Dotto. No, pero pará, cuando vos decís fálico, te referís al falo propiamente dicho porque para mí un Panchito... No sé, depende cómo te lo comas. No quiero que te llamen por teléfono, pero me parece más de la mujer el Pancho que el hombre. Pero vos no estabas soñando que él era tu papá. Sí, sí, sí. Y ahí hay algo, ahí hay algo. Revolvé ahí que hay algo que vas a contar. ¿Qué es? ¿Qué es? Escucha, contame de la experiencia de Masterchef. ¿Aprendiste a cocinar? No, no. No es que te quiero decir todo, no. En el momento, en el momento sí reconozco que sentí que sabía más. Te autopercibiste, cocinera, apenas unos segundos. Pero después no cociné más. No cociné, mucha exigencia. Igual yo te vi, te vi bagoncha por momentos. Vos fuiste además. Yo fui, yo fui, te vi bagoncha por momentos. Como que ya en un momento dijiste no. Me calentaba mucho. Fue hermoso cómo te fuiste además de Masterchef, que nos quedamos todos como de una pieza. No, yo creo que sí, yo el cociné mal, te tenés que quedar vos. Pero tenía una angustia igual. Pero, pero escuchame. O sea, ¿y vos qué pensás Leti? ¿Te tenés que quedar vos? O te tenés que ir, no, no, la verdad que yo el cociné muy mal, me tengo que ir, te quedás vos. Sincera. No, pero que no daba que me quedara real. Pero vos sos espectacular. Primero me estaban pidiendo que dijera que no. Un poco. Un poco sí. Estamos en otro canal, ya podemos decir cualquier cosa. Ya podemos decir cualquier cosa. Ya no fuimos. No, yo me sentí mal, me sentí mal en ese momento. Y estaba, estaba, mirá la cara de vos. No, no, es espectacular. No, la cara de tus compañeros era tipo, ¿what? Todo el mundo matándose por estar ahí y ya, no, no, de verdad que cociné mal. Todo lo lindo que me dio Masterchef, que fue de popularidad en el momento, realmente fue muy popular. Era lo único que había en la tele y era hermoso para pasar el momento. Y la gente lo recontra miraba y nos daba un amor hermoso. Sí. Pues era mucha exigencia real. Esa exigencia real. Hacinando, que no tenía ni idea. Y después que es un reality, y digo, más allá de que no se meten en tu vida ni nada, es un reality y es duro porque es uno. Y realmente no estaba para nada preparada para eso. Me angustiaba mucho y después me daba vergüenza llorar, pero me la pasaba llorando. Impresionante. Es horrible. Fíjate que los reality tienen eso, decís, no voy a entrar, no voy a entrar. No, como vos con el cuello. Yo terminé con un cuello ortopédico en el bailando, con las lágrimas que me caían y se me inundaba el cuello diciendo, no me echen, por favor, no me echen. Es que bueno, es lo mismo. Es una cosa. Sí, yo lloraba por el punto de la carne, no da. No, no, claro. Bueno, ¿hacemos rapiditas? ¿Hacemos rapiditas? ¿Vamos con las rapiditas? No, 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 no. Ah, vamos a ver primero, vamos a ver un tape. Vamos a ver, chicos, yo quiero decir algo. Yo estoy sorda, José habla y no se lo escucha, entonces, y estoy llena de mocos. Son un montón de cosas que pueden hoy hacer que esto sea fatal. Pero vos seguime que va a estar todo bien. Perfecto. Vos fingí demencia si ves algo que no está bien. Vamos a ver un tape divertido. A José, la cucaracha lo escucha así, mirá. Un tape divertido. Yo creo que lo que me está diciendo es que vamos a ver un tape divertido. Ven, ven, ven. Sí, sí, ven. A ver. A ver. Para vos, como si parés. ¿Por qué de brazos cruzó? Ay, mi actitud. ¿Qué querés? Uy, no, está patotera. Está patotera. Te voy a contar lo que hablé antes. Lo que te gusta hablar de mí cuando no estoy no lo puedo creer. ¡Opa! La pareja que menos le gusta del bailando nos dijo que era la de su hermana. Le amo, Leti, soy la mejor. ¡Vamos, Debbie! Leti, a romperla. No me humillen así. Mirá que es grande el zucchini, ¿eh? Dos rodajas de zucchini. Quiero volver a mi estación. Nada, comí juntos, ya la va. El camino. Yo también soy de actriz. Ya sé. Yo me gané un premio también, quería contarte. Sí, ganó Martín Fierro. Revelación, Leticia Siciliani. ¿Qué tienes ahí? Un cuello, ¿qué voy a tener? Dale, ¿qué tienes en el cuello? Nada tengo. Es una marca. Es la famosa marca que todo el mundo tiene de nacimiento. ¿Sabes qué? Juego al fútbol. Juego al fútbol. Te aguanta el corazón, haz lo que quieras. Ya muerta. A ver cuántos jueguitos le sale. Yo juego de verdad, jueguitos de boludo. Hecho por el fútbol. Rabona, taquito, palomita. Tijera. Tijera, mirá justo, la pucha. No, o sea, me salió del amor. ¿Cómo es esto? Sabes que sos diosa, nena. Gracias a todos. Extraordinario. Te amo, son muy graciosas. Pero además tenés mucho talento. De verdad que lo tenés. Tenés mucho talento. Cantás hermoso, actuás divino. Tenés que hacer más cosas. ¿Por qué no casar más cosas más? Bueno, ahora estoy... El año pasado hice una serie para Star Plus y ahora estamos por empezar la segunda temporada. Bueno, está bien. No, es un serión, es un serión. No, no, está bueno, está bueno. Tenés que actuar más, de verdad. Me encantaría. Escuchame, quiero preguntarte, ¿estás en pareja? Sí. Hace mucho ya, ¿o no? Sí, hace un par de años. Y estás bien, digamos. Te gusta estar en pareja. Me encanta. ¿Sos parejera? Sí, para casar. No, tuve una pareja antes nada más, varios años. Por eso, pero sos parejera, digo, sos de estar años con... Sí, en este momento estoy muy, muy, muy contenta de estar en pareja. ¿Vivés juntas todo? No, no vivimos juntas. Ah. Pero escuchá, te quiero decir... ¿Quién cocina? No, está muy bien, yo apoyo. Apoyo. ¿Apoyo no vivir juntas? No, sí, libertad absoluta. Yo hoy en día sí. Sí, un poco así. El año pasado hinchaba muchísimo los ovarios. No, 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 mirá, la verdad que no. No, porque es una persona sana. ¿Yo por qué? Yo porque manejo una intensidad que... Claro. Oh, yeah. Y, por ejemplo, a ver, ¿en qué? Contame algo cotidiano. Por ejemplo, ponele, vos vas a dormir a la casa de ella o ella va a dormir a tu casa. Así se maneja. Sí. Y a veces te pasa que le decís, me quiero quedar y ella te dice no, la verdad que no. Hoy no. Ahora ya aprendí un poco cuando es el momento de retirarse. Ah, ok. Pero si fuese por mí, no. ¿Te quedás? No, sí, pibes, todo. Ah, pibes, todo. Cualquier cosa, lo que sea. ¿Quieren ser mamás? No rompas manos. No sé, ella, no lo hemos charlado. ¿Vos lo hablaste con ella? No, no, hoy en día no. Mandémosle este tape. No. Para, como para introducir el tema, me mandás esto. Quiero que veas algo. No, no, sé que me gustaría maternar, pero no sé, no lo charlamos. No lo charlaron. No, no, no. Y siempre fue algo que vos viviste siempre con mucha libertad, sexualidad. ¿O te costó? Creo que sí. Bueno, a veces me costaba al principio, sobre todo cuando lo dije y lo hice público o se hizo público, no se ve bien. Sí, la mirada del otro me costaba más que mi mirada. Pero no de tus viejos, no de tu familia, que tú es una familia con una cabeza amiga. O sea, sí, la realidad es que cuando yo hablé con mis papás, fue muy rápido. O sea, ellos estaban de viaje cuando yo me puse. Hola, ¿qué tal? ¿Soy gay? Chao, me voy. No, y yo se los conté muy angustiada, pero no por lo que les estaba contando, sino porque sentía que les había ocultado algo. Eso me daba angustia. Como el sentir que les había mentido, que no les había dicho quién era. Pero después, no, no. ¿Y por qué sentías eso? No sé, creo que un poco te empujan a sentir eso, ¿no? Como la sociedad. Claro, el mundo apesta, dice Bimbo. ¿Y vos sentiste que tus viejos te bancaron en ese momento y sentías que la afuera se había puesto hostil? ¿Se puso hostil en algún momento la afuera? No. Porque ya, chicos, ya estaríamos, ¿no? Ni siquiera hay que dar explicaciones de lo que uno haga. No, sin dudas. No sé si se puso muy hostil. Sí, cuando lo conté, hubo un comentario, comentarios y quizás de la forma en la que se trató en los medios. No querían hablar mal, ni discriminar, ni mucho menos. Pero yo sentía que... Pero hablaban mal y discriminaban. Pero yo sentía que eso fuese un tema, era lo que a mí me hacía mal. Como que no entendía cómo puede ser un tema así. Si nadie habla de tal contó que tiene un novio. Eso era lo que a mí me dolía. Y que no estaba preparada tampoco para que eso fuese un tema. Claro, bueno, aparte de que te hayas hecho famosa y notoria, más allá de que tenés una hermana mega, mega famosa, hace que uno tenga que dar explicaciones de cosas que no al lugar, digamos. Lo que hagas con tu vida te pertenece. Pero es verdad que sigue generando eso. Sí. Llegará el día quizás en que no tengamos que dar explicaciones de eso. Ni siquiera que tengas que contarle a tus padres. Miren, quiero decirles que yo... Que traigas una novia a tu casa y digas, mi novia... Yo se lo conté, claro. Creo que también, no con esa angustia seguramente, pero les hubiese dicho, tengo un novio. Porque yo fui directamente y les dije, tengo una novia. Tengo novia. No es que les quise decir, hola mamá, papá, soy lesbiana o tal. Pero sí, pero lo recuerdo que en ese momento... Y ellos, porque vos tenés un viejo que es... Tu viejo es docente, ¿no? Sí. Que tiene... Los dos, jubilados hoy en día. Mis viejos, yo quizás pensaba que mi mamá se lo iba a tomar de una forma y mi papá de otra, fue al revés. Y en ese momento me chocó quizás la reacción de mi papá, que no era la que esperaba. No me dijo nada malo ni nada, pero yo pensé que iba a ser más amoroso. Claro. Y mi mamá, totalmente maternal, me abrazó, me preguntó por ella y fue preciosa. Qué linda. Bueno, pero también los padres se han deconstruido. Digamos, nuestros viejos vienen de una generación compleja también, ¿no? Nosotros estamos rompiendo como con muchos mandatos. Digo, ellos también vivieron una que están llenos de mandatos. Sí, que igual yo creo que mi papá quizás a él le preocupaba si yo estaba sufriendo. Porque como se lo contaba con tanta angustia... Claro. Pero vos sos como angustiosa, ya me doy cuenta. Sí, yo ya estoy por llorar. Ay, me amo. Qué linda que es. Me amo. ¿Querés que te vaya? Te voy a dar un abrazo, pará. Te voy a dar un abrazo. Papel higiénico, dale. Vení. Vení. No, pero me encanta, me encanta de verdad, me voy a quedar acá un toque. Uy, ya se me cayó todo. No, me encanta que podemos hablar de estas cosas porque en realidad para mí es algo tan natural que uno charle con los hijos. Yo tengo tres varones y tengo un varón de 19 y para mí hay cosas que son tan naturales. Y la gente muchas veces me dice, ay, ¿qué piensan tus hijos de cómo sos vos como mamá? Y yo digo, ¿qué piensan? Que me aman y que soy su mamá. No hay nada malo, ¿no? Y que cosas que uno vive naturalmente, de repente uno tiene que dar explicaciones. Y de repente es como tu psicóloga, ¿no? Pará, pará, de repente... Entonces nos vemos mañana a las tres. No, yo un poco le escapo a hablar de los temas porque me sensibilizan mucho. ¿Pero esto te sensibiliza? Sí. ¿Vos estarás? ¿Vos sos el cole? ¿Pero por qué llorarías? Porque me sensibilizo un montón. ¿Con todo? ¿Crees que yo llore con vos? ¿Hacés una pelita sola? Pues yo también lloro mucho, ¿eh? Julieta me conoce, soy muy... Sí, yo, es llorona. Soy llorona. Escuchame, ¿querés que entre bimbos...? Mirá que le abrazo de bimbo. Pero ahora lo viví bien, lo vivís con libertad. Sí, sí, no, y siempre lo viví con libertad. No había temas de eso. Después también, cuando veía, por ejemplo, en la tele esta situación de que era un tema, después lo empecé también a tomar como con orgullo. Decir, bueno, esto le va a servir a otras personas. Nosotros antes de ir al secreto no revelado que tenemos a alguien que va a decir el secreto no revelado, yo quiero decir que nosotros acá tenemos un himno que te lo queremos regalar, que es el... Mamá mela, mamá mela, mamá mela, mamá mela, bajo y bajo. Claro, háganlo. Bueno, escuchá, vamos a ver qué secreto puede llegar a... No revelado tiene Leti. A ver, vamos a ver. Yo creo que el secreto oculto de Leticia Siciliani es quedarse dormida en cualquier lado. Estábamos un día grabando un spot para una obra de teatro en Corrientes y Callao y la señorita se quedó dormida sentada en una confitería. Yo no sé si es un secreto o un don, pero algo es. Sí. Pero te quedás dormida en cualquier lado. Pero por ejemplo, ahora puede ser que te quedaras dormida en dos minutos y ya te aburrís. Pero es cuando te aburrís. No, cero. Esta es la foto cuando se quedó dormida. Cuando me relajo. Pero, ¿en qué situación? Por ejemplo, ¿alguna situación que te hayas quedado dormida y que dijiste, che, no da? Y viendo a mi hermana en el teatro. ¿Lo sabe? Tu hermana lo sabe. Me re duermo en el teatro, mal. Pero no podés ver dormirte viendo la Griselda que siempre hace cosas de pampanantes y no se puede dormir nadie viendo la Griselda. No, lo conté porque era gracioso, pero en cualquier obra en realidad. Claro, en cualquier lado te dormís. Sí, sí, me duermo muchísimo. No, no. Pero me duermo mucho. Con mi novia, ponele, se enoja porque nos acostamos a mirar algo y... Y te dormís. O sea, estamos eligiendo y me dormí. ¡No! ¿Manejando? Pero sos de la que niega. ¿Viste que hay gente que niega que se duerme? Obvio. En esas situaciones sí lo niego. Pará, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo estoy con vos, ¿no? Que no se duerma manejando, ¿no? Yo estoy con vos acá. Estamos haciendo zapping. Pará, Leti, ¿qué decís? ¿Qué vemos? Yo hago mucho esta, para que no me vea el ojo. ¿Ella te gusta? Sí. ¿Leti, te dormiste? ¿Eh? ¿Te dormiste? No. Ah, no. No pensé que te había dormido. Che, no, pero ¿cabeciaste? No. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué pasó? Es típico. Pero pará, ¿viste que cuando uno se duerme hace... Por ahí hace esto. Obvio. Y yo... Pero pará, y yo lo hago con la otra parte, como porque parezca que estoy sacudiendo o algo. Porque yo lo hago mucho con mi marido. Me duermo mucho. Es como vos, se duerme y yo les digo, ¿te dormiste? No, recién... Y a veces cuando ya no puede, se atrapan y dicen, no, recién cerré los ojos. ¿Para qué me están poniendo acá? ¿Qué es esto? Ay, soy yo, boluda. Esta foto me... No te vas a poner a llorar, ¿no? No. Esta foto... Por esta foto casi me cierro en Instagram. Por esa foto... Ay, qué pesado que está lo de Instagram. Me parece que me estoy tocando, pero me estoy limpiando. Es peor. Escuchame, es como una foto de Mau y Ricky esa. Como si Mau tuviera sacado una foto y me diría, mírenla, mírenla orando, mírenla orando. ¿Dónde está orando? Bueno, vamos a ir con la rapita. Chicos, yo no paso por acá. Chicano, las rapiditas. Pórrame la mesa. No sé qué tengo ahí. La cenita de mi papá tengo. Que no tengo la gloria. Pero no sé por qué tengo eso. Chicano, las rapiditas. No, chicos, que ahora se viene el día del padre. Cuando vos perdiste a tu viejo, vienen los peores días en junio. Viene el día del padre, mi papá que cumplía años. Bueno, esas cosas. Pero hay que tomarse la vida con un poco de humor. Bueno, les voy a... Les voy a hacer las rapiditas. A ver. La rapidita es sí, no, tal vez. Y yo freno donde me interesa. Perfecto. ¿Ok? Sí. Bueno, vamos. ¿Qué vas a comer? ¿Te joden que te digan Griselda? No. Pero pará, ¿te dicen Griselda mucho? No, ¿sabés qué me dicen? Y ella también, Cecilia. ¿No sé por qué? Cecilia. No, pero se mezcla un poco con el Siciliani y cuando la gente se apura y... Ceciliani. Se desespera un poco, les sale Cecilia. Es cuando la gente se apuna. No cuando la gente se apura. Bueno, ¿Cecilia es tu lugar en el mundo? Ojalá. ¿Conocés? No. ¿Qué? No. ¿No conocen Italia? Yo fui... Una de mis hermanas, mi hermana mayor, vivió en Italia, pero fui solo donde vivía ella. No daba para más. ¿Pero no tienen ciudadanía italiana, por ejemplo, ustedes? No. No. Me encantaría. ¿Quién la tramita acá? Bimbo la hace. Sí, se tramita. Bimbo te la hace. ¿Practicarías el poliamor? No. No. ¿Tu novia tampoco? No quiero hablar del tema. Ni se lo querés preguntar. ¿Está bueno ser hermana menor? Tal vez. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Y bueno, hay de todo. Hay todos opinando. Todos opinando. O sea, lo bueno... ¿Usted cuánto son? Seis somos. Son seis. O sea, tenés cinco opinando. Sí. Y cuatro son mujeres. ¿Y con quién tenés más relación de tus hermanas o hermanos? Tenés un hermano y cuatro hermanas. Un hermano. Más con pinche. Con mi hermano. ¿En serio? Sí. Antes era con mi hermana Mari, pero se fue a vivir a San Luis en el 2018 y perdiendo la cotidianidad. Claro. Así que quedó mi hermano. ¿Con él? Sí. A él le contás todo. Sí. Muy bien. Y él a mí. Ah, muy bueno. ¿Mandás mensajes cuando te pones en pedo? Sí, es probable. Sí. Para mí es el momento donde uno tiene que mandar mensajes. Mirá la fecha de vencimiento de lo que tenés. Pará, ¿puedo decir algo? Sí, obvio. Lo que pasa es que mando tanto mensaje, por ejemplo, yo lo estoy pensando en relación a mi novia, soy tan densa que quizás cuando estoy en pedo es el único momento que no le mando. Ah, ok. Como que ahí te inhibís. Sí. Es al revés. Vos sos al revés. Sí, es repesada. ¿De qué signo sos, Leti vos? Uy, de cáncer. Ay, qué pesada. Luna en piscis. Ay, luna en piscis. Luna en piscis. Mi hijo más grande es pisiano. Vos decís, vos decís, mamá. Muy difícil. Ay, todo. Duda de todo. Dale, le digo, mandate. Mirá la fecha de vencimiento de lo que tenés en la heladera. Sí. Sí. ¿Le tirarían los perros a Shakira? O los gatos, o los... Tal vez, sí. ¿Sí? ¿Hacés el número dos en casa ajena? Y acá hay un tema. A ver, a ver. Se cerró. Soy de... Justo acá tengo el papel higiénico. Soy de tránsito, no lento. Lo siguiente. Lentísimo. Entonces, donde viene, viene. ¿Vos sabés qué a mí me pasa igual? No se inunda más. No, no me voy a hacer la exquisita. ¿Qué dijo? No se inunda más. No se inunda más. No se inunda más. No, es terrible ser concipada. De verdad, un día amerita un monólogo eso, Julieta. Es muy feo. No, de verdad. Es muy feo real. Entonces, donde te toca la puerta, vas. La abrís. Es duro igual, ¿eh? Hacer lo segundo en casa ajena. No tengo problema, pero hay tácticas. Hay tácticas. A ver, contame alguna. Yo ya me voy a la mierda con lo que digo. No, vale, vámonos a la mierda un poco. Mirá cómo se llama el programa. O sea, como soy tan constipada, cuando hago, hago. A ver, ¿querés mostrarme cómo es? Cancelado. Claro, cuando haces, te vas por el lado. Entonces, tengo que dosificar si estoy en casa ajena. O sea, un poco... Si estoy en mi casa, agarro balde y ya fue. Ya fue. Pero en casa ajena te exponés muchísimo. Sos de tapar, claro, sos taponera. Clausurado. Perdón. La táctica de la percha, ¿la usaste alguna vez? ¿Cómo? Abrís una percha y le das. No. Jamás. Puedes pedir una... Si estás en casa ajena, disculpa, un minuto. Tenés una percha. No, mi papá, imagínate, nosotros ocho en una casa. No, señor. Mi papá directamente bolsa y... Chau, y a la mano. Uy, chicos, no nos pusimos escatológicos para nada. Perdón, pero es de mis temas favoritos. ¿Le cuidarías a Mirko a Marley un fin de semana? No, pero a Pipe sí. Ay, mi amor. Pipe. La cosa es que Pipe, quiero decir esto, ya no quiere hacer tantos videos como antes. Ay, pero me desesperan. Porque creció y ya me pone límite. El de vamos, el Vita, me desespera. Pero el público lo pide, ¿viste? Un día vamos a traer y vamos a poner videos de él haciendo de DJ. Yo no entiendo de dónde lo sacó. Es muy espectacular. No creo que me haya visto bailar, no creo. Le dé los comentarios en tus redes sociales. Stop ahí, porque vos que sos tan sensible. ¿Tenés Twitter? Sí. Hay que retirarte del Twitter. No, pero como no lo uso... Ah. No, no, no hay. ¿Y qué pasa con Instagram? Sí, en Instagram obviamente me quedo con los malos. ¿Por qué? No leas, no leas. Hacé como hago yo. Yo pongo y no leo. Después me levantan Instagram y no tengo idea por qué. No, en serio, porque vos sos muy sensible, Leti. Sí, soy sensible, pero a veces... ¿Y contestás? No, subo historia porque garpa. ¿Cómo subís historia? Garpas, mostraré que te insultan. Ah, garpas. Mirá lo que viene este pelotudo. No, no, pero... No, a veces lo expongo cuando ya me parece un montón. Claro. Porque además todos son de la sexualidad. Qué pesado. Ay, qué pesado y... Muy inteligente. Por favor. Bueno, ¿sabés quién es Mau y quién es Ricky? Obvio. ¿Pero quién es Mau y quién es Ricky? Obvio. Ah, obvio. Otraselos. Nosotros no tenemos idea, nos confundimos. Ricky es el de pelo de dos colores. Ajá. Y el que está con Steffi Reutemann. Ah, ok. Y Mau es el otro. Es el otro. Muy bien. Muy bien. ¿Tenés un secreto de tu hermana que nadie sepa? Obvio. Y vos, seguro, también. Yo también. Mire que cuando le hago una nota me mira como diciendo, eso no, eso no. Pero bueno, viste como somos las mujeres. ¿Le pediste entradas de garrón a su árbol? Sí, de hecho el domingo le pedí, el domingo pasado. ¿Fuiste a verlos? Sí. Son divinos. Vamos. Le mandamos un beso a Adrián y a Peretti que los amamos. ¿Fuiste a comer al restaurante Martitegui? No, un ladrón. Digo, un rata. No, quise decir un rata y no un ladrón. ¡No! ¡Cuidado! ¡Lessy! ¡Lessy! Quise decir un rata y no un ladrón. Pero para, las dos cosas. Igual le mandamos un beso a los amamos. Pero Tegui, el restaurante Tegui, yo quiero decir que una sola vez fui. Entrabas en ese momento, te estoy hablando hace 10 años y estabas 10 lucas abajo. Así es, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Esto es Tegui. Lo que sí quiero denunciar que cuando yo terminé, como me fui tan angustiada, él me dijo que anotara su teléfono y que nos iba a mandar comida. Sí, a mí también y nunca me mandó. Y todavía no me mandó. Marti Tegui, mándanos comida. O invítanos al... ¿Lo sigue teniendo, Tegui? Creo que no. No, ya no, ya lo cerró, mi padre. Pero algo tiene. Algo tiene. Algo tenés. Invítanos a lo que tengas. ¿Conocerías a alguien por Tinder? Tal vez. ¿Escuchás tus audios después de que los enviás? No. No. ¿Tenés un tema favorito de Rucha Arquín? No sé. ¿Te gusta, Rucha Arquín? Tal vez. ¿Bloqueaste el guz famoso de tus redes sociales? No. ¿Si entras mascando chicle a un restaurante, lo pegás debajo de la mesa cuando llega la comida? Es probable. Obvio. ¿Tenés buena onda con tus vecinos? No. Frena ahí. ¿Qué pasa? Desarrolle. ¿Qué pasa con los vecinos? No, los bancos. Me mata porque lo estás diciendo y tenés que volver al departamento donde vivís. Vivís en casa, en PH. No, en departamento. ¿Qué pasa con eso? ¿Ponés la música muy fuerte? No, yo soy re silenciosa. Me molestan mucho los ruidos. Ah, pero no los ruidos de, no me molesta la música fuerte, esas cosas no. Me molestan más, por ejemplo, te mueven la mesa arriba. Esas cosas. Esas cosas. Ya, ya. El perro corre, tiran la pelota contra la pared. Ok.